Si el 28 de diciembre de 2019 se hubiera anunciado que en 2020 una pandemia provocaría confinamientos y que cambiaría la vida en el planeta entero, más de uno hubiera pensado que se trataba de una broma. Pero si algo nos ha enseñado este año es que todo puede pasar. A continuación, algunas noticias dignas del Día de los Santos Inocentes, pero que son 100% reales. La pandemia del coronavirus ha resaltado el surrealismo mexicano y es que a pesar de la emergencia sanitaria, las calles, las plazas y las playas lucen abarrotadas. Hace apenas unos días, un turista fue captado en las playas de Acapulco con todo y tanque de oxígeno y para hacer la escena aún más surreal, atrás de él se puede ver a un grupo de médicos intentando hacer conciencia sobre los riesgos del COVID-19. Por otro lado, ¿alguna vez imaginaste que un chicle sería más costoso que un barril de petróleo? Este año el precio del crudo se desplomó y un barril de oro negro llegó a valer menos de un dólar. En ese sentido, en México se cumplió el sueño de más de uno y es que el precio de la gasolina disminuyó y por primera vez en muchos años, en 23 estados de la República un litro de gasolina llegó a costar menos de 13 pesos. En cuanto a temas políticos, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, es decir, el órgano creado para regresarle a los más pobres, los automóviles, los ranchos, residencias, joyas y obras de arte decomisadas a la delincuencia, fue víctima de robo. Sí, de robo y por parte de sus propios trabajadores. No obstante, la oposición no se quedó atrás. El Partido Revolucionario Institucional, quien tuvo entre sus filas a personajes como Javier Duarte, Roberto Borges y Emilio Lozoya, se deslindó de quienes cometieron actos de corrupción, mientras el partido Acción Nacional recibió en su grupo parlamentario a la senadora Lili Tellez, legisladora que llegó al Senado gracias al efecto AMLO, pasando así de un partido de izquierda a uno de derecha, con ideas, propuestas y proyectos muy distintos. Respecto al líder del Ejecutivo, durante una visita a Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una acción que ni la jornada de sana distancia pudo detener. El mandatario estrechó la mano de María Consuelo Loera Pérez, madre del famoso ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Asimismo, el mandatario realizó la inédita rifa del avión presidencial sin avión. En un inicio, el presidente planteó la posibilidad de rifar la aeronave comprada por sus antecesores y entregarla al ganador. Sin embargo, como la idea no era realista, el gobierno optó por rifar el valor del José María Morelos y Pavón y hoy el avión presidencial continuó estacionado. Este conteo no puede terminar sin mencionar al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y es que aunque el exfuncionario aceptó haber participado en actos de corrupción y fue vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, el priista no pisó la cárcel ni un solo día. Tras ser extraditado a México, Lozoya fue directo a un hospital y más tarde regresó a su casa. Por el contrario, quien sí pisó la cárcel fue la exlideresa magisterial Elvester Gordillo. No obstante, la frase ya lo pasado pasado aplica a la perfección con la maestra, pues a pesar de su paso por Santa Marta Catitla, este año regresó a la vida política del país con todo y partido político nuevo. Finalmente, un rincón del país que vivió el surrealismo en su máxima expresión fue Cozocuautla, en Chiapas, lugar que le tuvo más miedo a un supuesto hombre lobo que al COVID-19. Durante el confinamiento, los habitantes del poblado no hicieron caso al quédate en casa o a la sana distancia y salieron a defenderse del supuesto licántropo con machetes y palos. Tú, ¿qué otra noticia digna del Día de los Inocentes escuchaste este año? Gracias. 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 Gracias.